Y la harina de hot cake, o para hot cake. Delirantes, bienvenidos a Yomi Yomi. Mi nombre es Fanny y el día de hoy les voy a enseñar a preparar un pastel de tres leches súper, súper delicious, que tiene una consistencia súper suave y muy cremosa. Quién sabe cómo lo hice. Delirantes, vamos a empezar por precalentar nuestro horno. El mío ya está a 180 grados. Y ahora sí, vamos a licuar. Vamos a poner nuestros cinco huevos. El aceite. La vainilla. Y una taza de leche evaporada Carnation Claver. Se ve súper deliciosa. El azúcar. Y la harina para hot cake. No se olviden de poner su tapa. Y vamos a licuarlo. Y ya que está así mezclado, vamos a raspar un poquito. Y no se les va a olvidar el polvo para hornear. Y volvemos a licuar. Una vez que nuestra mezcla ya esté lista y no tenga ningún grumo, esto lo vamos a reservar de este lado. Y vamos a engrasar y enharinar nuestro molde. Voy a ponerle un poquito de aceite de maíz a nuestro molde. Cúralo completamente. Y vamos a ponerle un poquito de harina. ¿Cuánto? Un poquito. Y denle unos pequeños golpecitos para que se cubra por completo. El exceso lo vamos a retirar, no les preocupes. Esto es súper importante para que nuestro pastel no se nos vaya a pegar al molde. Así que, indispensable que lo hagan. Y la neta, le puse la cantidad exacta. Y vamos a verter la mezcla a tres cuartas partes de la capacidad de nuestro molde. Ya que está así, vamos a llevarlo a hornear a 180 grados durante 45 a 50 minutos. Para traerse tu pastel ya está listo, necesitamos un palito de madera y lo vamos a introducir al centro. Si este ya sale limpio, tu pastel está listo. Y ahora vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. De este lado. Para la mezcla de tres leches, vamos a necesitar una lata de leche evaporada Carnation Clavel. Una lata de media crema mezclé. Y vamos a ir mezclando. Y finalmente, una lata de leche condensada, la lechera. Esta es mi parte favorita. Definitivamente. Y vamos a mezclar hasta tener una mezcla homogénea. Una vez que ya desmoldamos, vamos a picar con nuestro mismo palillo la superficie de nuestro pastel. Una vez que ya tenemos así nuestro pastel, vamos a bañar con nuestra mezcla de tres leches. Es súper importante bañar el pastel a un estando tibio. Ya que lo tenemos así, vamos a llevarlo a refrigeración durante mínimo dos horas. Para decorar, puedes utilizar frutos rojos y menta. Para el pastel, los ingredientes son tres cuartos de taza de aceite de maíz, una cucharadita de esencia de vainilla, cinco huevos, una taza de leche evaporada Carnation Clavel, media taza de azúcar, una cucharadita de polvo para hornear y una taza y media de harina para hot cake. Para la mezcla de tres leches, una lata de leche condensada, la lechera, una lata de leche evaporada Carnation Clavel y una lata de media crema Nestlé. Y para el toque final, una taza de frutos rojos y cuatro hojas de menta fresca y desinfectada. En la descripción del video, podrás encontrar la receta de este delicioso y cremoso pastel de tres leches. Para más recetas deliciosas, visita www.recetasnestlé.com.mx ¡Te encantarán! ¡Te encantarán!